Hey que tal Spartans yo soy Becos Peralta y con este video quiero inaugurar esta nueva manera de hacer videos de curiosidades del universo de Halo con el fondo de mi Spartan donde estaré variando entre el personaje, su armadura y el mapa así que sin más comencemos con este video Los Brut o Geralt Knight no han vuelto a aparecer desde Halo 3 y seguramente te has preguntado que ha pasado con ellos Pues bien en este video veremos que ha pasado con los Geralt Knight después de Halo 3 Recordemos que desde siempre Los Angeles y los Geralt Knight ha tenido diferentes discusiones y tensiones Pues bien todo comenzaba cuando los Geralt Knight fueron reclutados dentro del Covenant donde Los Angeles trataban de mal manera a los Brut como por ejemplo deshabilitando características generales de naves abordadas por Brut como el armamento, el elevador de descenso entre otras cosas Fue más tarde cuando los profetas al ver que los Sanjilis comenzaban a ser más difíciles de manipular decidieron hacer un cambio de guardias donde lo ocupaban los Sanjili, este evento condujo eventualmente a las batallas reales entre las dos especies Después de la Guerra Humano Covenant su lucha continuó donde podemos llamarle Guerra Sanjili Jiralnai Los Jiralnai hicieron una aliancia con los profetas restantes Recordando que habían más profetas dentro del Covenant pero con menor poder jerárquico Esta aliancia le proporcionó a los Jiralnai planetas con vastos recursos dándole una mínima ventaja en la guerra Los Jiralnai después de la Guerra Humano Covenant no pudieron consolidar un gobierno dándole paso a que se dividieran en varios clanes dándoles desventaja entre su guerra con los Sanjilios En 2558 trataron de negociar ambas especies Debido a que los Jiralnai no confiaban en los Sanjili estuvieron de acuerdo en que los humanos fueran los mediadores de su negociación donde fueron escogidos el Admirante Hood y el Capitán Tomas Lasky para la mediación Y de parte de los Sanjili se encontraba Del Badam o también conocido como el Inquisidor y por parte de los Jiralnai se encontraba el líder Lidus Las negociaciones fueron rápidamente atacados por un grupo de Banshees matando a varios Sanjili comandantes El Jiralnai Lidus asumió a Del Badam que estaba detrás del ataque pero Del Badam negó esta acusación y comenzó a luchar contra las fuerzas que atacaban Y debido a este ataque no se pudo consolidar un acuerdo por lo que la guerra Sanjili-Jiralnai continúa donde los Sanjili van ganando en su campaña contra los Jiralnai Si te gustó el video por favor like y suscríbete y activa las notificaciones para saber más del universo de Halo Nos vemos en un próximo video, adiós